Adem presenta a Luis Ordaz, quien desde niño le gustaban los animales, pero más los peces. Gracias a esa pasión tomó cursos de acuariofilia. En el año 2000 empezó a trabajar con ellos, haciéndose cargo del show y exhibición de tiburones. Y fue ahí donde encontró su segunda pasión y ahora vocación, el cuidado y entrenamiento de los mamíferos marinos desde el 2004, donde ha tenido el crecimiento su carrera de coordinador de hábitat, en donde estuvo a cargo del programa de entrenamiento de crías. Durante ese tiempo se certificó como ayudante de entrenador y manejador en la Universidad del Caribe. Asimismo, obtuvo la certificación de diversos cursos de entrenamiento y tuvo la oportunidad de presentar en la IMATA. Actualmente es supervisor de método de su hábitat. Luis nos presentará motivación como medio de entrenamiento exitoso de conductas médicas.